Farandula por primera vez, la actriz y empresaria se atrevió a tomarse una selfie en topless y así luce a sus 52 años. A recuperarse el precio del energético los 5 mayores grupos de gas y crudo. Los analistas estiman que Kirin sufrió una fuerte caída de utilidad cuando no, la Autoridad de Mercados y Competencia de Reino Unido, CMA por su sigla en inglés.